Día 27 al Espíritu Consolador Salmo 102 Pensad siempre del Señor de una manera conforme a su bondad. Bien sabe el Señor el lodo de que nos formó, y siempre tiene presente que no somos más que polvo. Día 27 al Espíritu Consolador ¿Qué pienso? Sin duda que no pienso de Dios de una manera conforme a su bondad. Conociendo el Señor, dice el profeta en el Salmo 102, la materia de que nos ha formado, usa con nosotros de la misma compasión y ternura que un padre con su hijo. Un buen padre no gradúa de falta en sus hijos, lo que sabe ciertamente que no viene de su voluntad. Dios, juez lleno de clemencia, no estalla todos los días contra los que se atreven a ofenderle, y castigará por ventura a los que, lejos de querer esto, no quisieran sentir dentro de sí mismos nada que se opusiese a su divina voluntad. No, no, la repugnancia y la sensibilidad natural no me hacen desagradable a los ojos de Dios. Antes bien me son necesarias, porque de esta suerte tengo ocasión de merecer. Suprimid la repugnancia, la sensibilidad y el dolor, y no habrá combate, ni por consecuencia tampoco motivo para pedir la corona. Cuando se dice que los santos se hallaban contentos en la tribulación, no se quiere decir que fuesen insensibles. Lo que se pretende es exhortarme con su ejemplo a sobrellevar con valor y con aquella alegría sobrenatural que la gracia inspira, cuando la llamamos en nuestro auxilio y somos dóciles a su voz. La repugnancia natural a las penas del espíritu a fin de hacer a Dios más grandes y más generosos sacrificios. Un cristiano acaba de recibir una afrenta terrible de otro, de quien acaso solo debía esperar las más grandes muestras de reconocimiento. Le es sumamente sensible. Nada hay en esto que deba sorprender. Pero supongamos que tolera esta afrenta con tanta paciencia que casi podría decirse que es insensible. Pues preciso es que ese cristiano sea de una virtud eminente y ninguno puede llegar a comprender la recompensa que le prepara en el cielo aquel que tiene prometido no dejar sin premio un solo vaso de agua que se dé en su nombre. Tampoco debo mirar como faltas graves las impaciencias repentinas que me arranca la vivacidad del dolor o que se escapan a mi fragilidad cuando sube la marea de la tribulación, es decir, cuando ésta se acrecienta hasta llegar a su colmo en medio de un cúmulo de penas. Un hombre, aunque sea cristiano, al cabo no es un ángel y muchas veces la carne y la sangre ofuscan en él contra su voluntad, el entendimiento y el corazón. Esto puede y debe humillarme delante de Dios que ve en mí tantas miserias. Debe obligarme a decir con el apóstol, pensando en la feliz morada de la eternidad, ¡Qué pobre y miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos capítulo 7 Pero no siendo Dios ofendido, porque sólo la voluntad puede ofenderle, y cuando además a su amor unimos la humildad, ¿de qué podré yo turbarme? Lo mismo digo, y aún con más razón, de esos profundos gemidos que se escapan a veces cuando recibo la noticia de la muerte de una persona tiernamente querida o que me era muy necesaria por mi escasez de recursos y de medios o de los gritos en que prorrumpo en lo más vivo de una enfermedad aguda, gritos y gemidos que son únicamente ecos de mi pobre humanidad y no del despecho de la cólera ni de algún otro principio vicioso. Veo en la escritura que Job hacía a los que le visitaban una pintura muy enérgica de sus males y a la verdad que bastan ciertas expresiones de que se vale para dar a conocer cuánto padecía. Sin embargo, el Espíritu Santo asegura en tres o cuatro lugares del libro que lleva aquel nombre que de ninguna manera faltó al respeto y a la sumisión que debía a Dios. Tampoco Santa Teresa ofendía a Dios cuando en medio de una gran aflicción exhalaba aquellas quejas de que habla la misma santa en el libro de sus fundaciones. Se dice de Santa Catalina de Génova que algunas veces en la violencia de sus dolores prorrumpía en los más desaforados gritos, pero que siempre los acompañaba con actos de los más generosos de un alma que bendice a Dios por todo y no quiere sino que se haga su voluntad santísima. No exige Dios de nosotros que imitemos a aquel solitario que hacía tranquilamente el soguilla de esparto mientras le cortaban una pierna. Los que encuentran reprensibles las lágrimas, los sollozos y los gritos en ciertas circunstancias quieren comparar al Señor a aquellos padres despiadados que llevan a mal que sus hijos lloren y griten cuando se les castiga. Grite en buen hora la lengua, dice con este motivo San Juan Crisóstomo, con tal de que el corazón esté siempre lleno del amor de su Dios. Pida la lengua perdón con tal que ame el corazón. Oh Jesús, oh Señor mío, vos mismo nos habéis manifestado en el huerto de los olivos por la súplica que hicisteis a vuestro Padre de que apartase lejos de vos el cáliz de vuestra pasión, que mi repugnancia natural al dolor no me hace de ninguna manera culpable sino antes bien es para mí un nuevo motivo de merecimiento si sé permanecer inviolablemente sometido a Dios. Aunque vos, Señor, hicisteis esta súplica a vuestro Padre, sin embargo, no teníais una voluntad eficaz de evitar la muerte. Vos mismo estabais determinado a morir, pero queríais darme a entender que si vuestra divinidad, que daba un precio infinito a vuestros sufrimientos, no os quitaba el sentimiento, yo, que no soy sino flaqueza y miseria, de ninguna manera debo sorprenderme de que los míos me parezcan tan sensibles. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte al canal, de comentar y también de darle like, el dedito para arriba. Así los motores de búsqueda de Google lo indexan y puede llegar esta meditación a muchas más personas y todo cuanto hay en el canal. Bendiciones en Jesús, María y José.